Hola a todos, soy Stacy Por fin, un video nuevo de mi parte Lo sé, estuve súper ausente en YouTube Porque el semestre estuvo demasiado fuerte Lo que hacía era estudiar, encerrada en mi casa Y el año también estuvo bien a lo loco Pandemia, que no hubo Así que, hoy vuelvo con un videíto Este será un What I Got for Christmas O que recibí el día de Navidad Así que continúa viendo si quieres ver lo que me regalaron Ok, miren lo que me estuvo regalando mi papá Estoy súper, súper in love con el celular Me regaló el iPhone 12 Pro Max Está súper, súper bello Me encanta la calidad de las fotos Wow, me fascina Mírenlo aquí Ya tiene cover Y estoy súper agradecida Gracias papi También me regaló otras cositas Muchas ropa de gym Ropa Así que se las voy a enseñar ahora Esto está full, ok Este traje me fascinó Es súper fresquecito El color me encanta Tiene botones hacia abajo Y no queda completamente largo Sino queda como a mitad de pantorrilla Y se ve súper lindo También estuvo regalándome este pantalón jogger Súper, súper lindo Aunque es un poquito diferente a mi estilo normal Pero me encanta El color de este trajecito me encantó Es súper fresquecito y liviano Así que para el verano va a estar perfecto Esta falda me mató El estilo está bien bonito Y me encanta que tiene un lacito Se ajusta aquí en la cintura Y es una falda bien yo En esa bolsa también estaban estas dos blusitas básicas Ustedes saben que eso es súper importante Tenerlo en el closet Esta me gusta mucho Porque el color está bien lindo Y también aquí abajo Tienen como unos risitos Que se ven súper nice No se ve tan básica Es básica pero no se ve tan básica Y esta otra Que es suavecita Me encanta el color Porque lo puedo utilizar con muchas cositas De tops para jeans me estuvo regalando estos dos Uno es gris con brillito Súper lindo Y este detalle aquí Y el negro es un poquito más larguito Que eso me encantó mucho Y tiene este detalle por acá Entonces me estuvo regalando también este legging Y este otro Me gusta mucho porque tiene bolsillo Mi mamá me estuvo regalando este organizador de brochas Que me hacía una falta inmensa Me encanta porque da vueltas El color está bellísimo Y tiene varios compartments Que yo puedo poner brochas de ojos Brochas de cara También me estuvo regalando estos bralettes Como pueden ver trae dos Súper lindos El color bellísimo Mira con mi blusa El color súper lindo Y son bien cómodos Gracias Me encantaron También regalo Me la añadió una cajita de galletas Le voy a enseñar algo Déjame Miren esto Ya solo queda un paquetito ¿Ok? Todo lo demás me lo comí yo solita Bueno mi hermana Zeni se votó Me estuvo regalando unas pantallitas Michael Kors Pueden ver que son bien delicaditas Pequeñitas Las puedo utilizar para muchos lugares Y dice la M y la K Bien bellas También me estuvo regalando esta pulsera Me fascinó Tiene un candadito Dice la M y la K también Esta Rose Gold Que me encanta también Mi otra hermana Zeni me estuvo regalando Este organizador Que me hacía un montón de falta también Así que ya ven Estoy preparada Este organizador me encanta Porque es clear Así que yo puedo ver el maquillaje que tengo adentro Tiene sus gavetitas Se pueden sacar Y acá arriba pueden ver que puedo guardar mis lipsticks Aquí cualquier producto Base Y también se saca Así que esto está súper bello Me fascinó Y no se me puede olvidar Que me estuvo regalando Estas pantallitas Que son como Ear Cuff No sé si saben que Parece como si uno tuviese La pantalla de acá arriba O la de acá Mi novio Mi boyfriend Él me estuvo regalando Esto Que ven aquí Es un masaje Así que tengo masaje Y facial Es de Maze Me encanta Ya yo había ido una vez Que mi papá me había regalado uno también Y me encantó Y yo misma le dije Novio Regálame un masaje Y él ok Y yo ok Lo que te dan Es un certificado Así que este dice Lo que me estuvo comprando Un masaje de tejido profundo Un facial profundo Y una mascarilla Luz LED Así que Ya quiero ir También me regaló Este bodysuit Súper bello Me encanta el color Metálico Y Esta falda Negra Flowey De leather Su mamá me estuvo regalando Unas sandalias Bien bonitas Miren Son bien yo El color es bien yo Anaranjaditas Y son súper cómodas Yo me las probé Y estaba In love Y por último La madrina de mi hermana Me estuvo regalando Esta blusita De lace Bien bella El color me gustó mucho Y algo que no podía faltar Para este 2020 Una mascarilla Me fascina Porque es bien chic Así que Además de estar protegida Voy a estar Bien bella Bueno yo creo que esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado Mucho el video A mi me encantó Todo lo que me regalaron Y estoy bien agradecida Y también lo aprecio mucho Porque sé que el año No estuvo nada fácil Así que Gracias No olviden suscribirse a mi canal Darle like al video Comentar Y seguirme en todas las redes sociales Hasta la próxima Besos